Cuando llegues a amar. Cuando llegues a amar, si no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo, será un tiempo feliz y desgraciado. Corolario. El amor es un abismo, de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un tiempo mismo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible.